Hoy vamos a ver un tema muy interesante dentro de la Ayurveda que te va a permitir participar en tu propia sanación y bienestar Como sabes, el tema de hoy está relacionado con el estrés Vamos a verlo enfocado a la salud suprarrenal la cual se encarga de muchísimas cosas en nuestro organismo entre ellas las de estar con más tranquilidad, vitalidad y sin fatiga El examen que vamos a aprender hoy se llama Akruti Pariksha y se emplea para estudiar la forma física de una persona Cada parte de tu rostro se correlaciona con un órgano específico La cara en sí es un microsistema que representa a todo nuestro cuerpo Hay otros microsistemas como sabes, como puede ser la oreja, los pies, las manos, etc. Pero lo primero que vemos en realidad pues es la cara Tu rostro es un libro que cuenta la historia de tu salud y en la evaluación facial ayurvédica es relativamente fácil de ver dónde puede haber deficiencias o estrés en un órgano en particular Cuando tenemos fatiga suprarrenal ocurren una serie de síndromes que muchas veces no se logran relacionar entre sí pero que tienen una causa común Cuando tu cuerpo es bombardeado por situaciones estresantes repetidas y además estás con una respuesta prolongada a ese estrés Es decir, cuando llevas mucho tiempo bajo tensión y en estrés pagas un precio por esto y esto se ve reflejado en tu cara Tu organismo puede comenzar a reaccionar de manera insuficiente o exagerada al estrés o puede funcionar a ritmos inadecuados Esto a su vez es una carga para los sistemas nerviosos para los sistemas hormonales los sistemas inmunes, metabólicos y también cardiovasculares causando fatiga, insomnio y en fin una variedad de síntomas físicos y psicológicos adicionales que se conocen generalmente como los síntomas de fatiga suprarrenal o síntomas de desfunción HPA HPA se refiere a tres glándulas muy importantes que secretan hormonas una es el hipotálamo y la glándula pituitaria que están en el cerebro y las glándulas suprarrenales que se encuentran en los riñones Pero hoy no vamos a hablar realmente de qué es la fatiga suprarrenal ni de qué se trata, ni de todos sus síntomas tan variados como acabamos de ver sino que vamos a ver cómo detectar una posible aparición para poder prevenir o incluso mejorarla si es que ya la padecemos o incluso darnos cuenta de que estamos pasando por esta situación por una posible fatiga suprarrenal En un examen facial ayurvédico se pueden ver muchas cosas Es algo que hago en mis consultorías obviamente desde que viene una persona o desde que la veo por Zoom o Skype pues le miro a la cara y observo su cara y esto me cuenta mucho sobre lo que puede estar pasando Por ejemplo, se pueden ver desde si hay baja líbido hasta si la persona padece hipertensión, alcoholismo, hemorroides una mala absorción de nutrientes si toma en exceso cafeína bueno, hay un largo listado de malestares o problemas que nos pueden aparecer en nuestra vida cotidiana pero que son señales de que hay algo que se puede prevenir o restaurar No te voy a mentir, examinar el rostro es algo que requiere de mucha atención de mucha práctica y no voy a pretender darte una clase magistral del examen de las líneas de la cara porque esto requiere de un estudio mucho más profundo, más completo Ten en cuenta que el examen que se realiza en una persona en ayurveda consiste en un proceso total de unas ocho partes la cual se llama Ashtavida Pariksha que este nombre no es importante que lo sepas pero sí que entiendas que para evaluar cómo se encuentra una persona pues se tienen en cuenta ocho partes básicas y que aquí veremos solamente por encima algunas de ellas no solamente vamos a ver la cara sino también veremos un poquito más las cuales están relacionadas con el estrés o la fatiga suprarrenal que es el tema de hoy Entonces, algunos de estos ocho componentes que se tienen en cuenta implican examinar cuál es tu forma física especialmente la de la cara, las uñas y la lengua Esto es lo que veremos hoy y me gustaría que lo aprendieses para que puedas interpretarlo en tu propio rostro y tu cuerpo Cuando vemos que hay áreas enrojecidas o inflamadas en la cara esto puede indicar un desequilibrio del dosha pitta en el órgano correspondiente donde está esta rojez o esta inflamación Por ejemplo, si esta rojez la tenemos bajo los ojos puede decirse que hay un desequilibrio pitta en el riñón probablemente porque la zona bajo los ojos representa los riñones Si vemos que hay sequedad en esta misma zona pues puede indicar un desequilibrio vata mientras que si hay hinchazón muestra un desequilibrio kafa Si no conoces estos conceptos, no te preocupes No necesitas aprenderlos porque no estás en un curso de ayurveda realmente Pero puedes relacionar muy resumidamente que pitta representa al fuego vata, aire y kafa, al agua Entonces, si atamos cabos el exceso de pitta es un desequilibrio fuego quema, produce irritación el exceso de bata es desequilibrio de aire seca, deshidrata y el exceso de agua escafa produce estancamiento, embotamiento no hay movimiento o mucha actividad Ya puedes tener una idea muy simple y sencilla de lo que podría significar estas cosas en nuestro organismo y en nuestra zona de los riñones siempre según en la ayurveda Tener desequilibrios kafa es más habitual en invierno y por eso he creado un curso en la escuela para que aprendas cómo adaptar la dieta y el estilo de vida durante la temporada de invierno según en la ayurveda es una guía muy completa es un curso que te va a ayudar a aumentar la vitalidad el sistema inmunitario ayuda a nutrirnos y a conservar lo esencial de cada persona única porque verás que está adaptado a cada dosha y es muy interesante para mantener a kafa en equilibrio algo muy necesario si queremos soltar apegos sentirnos con más calma en nuestro centro con más claridad y así evitar el estrés ansiedades varias y bueno y demás las glándulas suprarrenales se asientan sobre los riñones por lo que los riñones y las glándulas suprarrenales trabajan juntos ¿por qué estoy hablando ahora de estas glándulas? ¿qué tienen que ver con el examen facial que estamos que estamos viendo? pues porque con una evaluación del rostro podemos ver según el ayurveda cómo están también las suprarrenales son muy importantes porque la función que tienen es la de protegernos del estrés por así decirlo regulan las hormonas que controlan tu respuesta de lucha o huida ayudan a equilibrar la presión arterial y también los niveles de azúcar en sangre los riñones son órganos muy importantes para la depuración de nuestro organismo ayudan a filtrar todos los productos de desecho de nuestro cuerpo y también transportan esos desechos y el exceso de agua de la sangre para formar la orina ¿cómo podemos hacer una auto evaluación preliminar? pues muy fácil ya lo habrás deducido mírate al espejo si en tu frente ves líneas o surcos esto significa que probablemente tengas preocupaciones o ansiedad si tus párpados inferiores están bastante hinchados esto puede indicar que tus funciones renales y suprarrenales están obstruidas recuerdas lo que decíamos que hay un exceso de cafa probablemente si están hinchados ahora mira tus labios los bordes más externos de los labios es decir cerca de la comisura también se relacionan con los riñones si te ves con los labios de una pigmentación de color más bien pardusco podría ser por una insuficiencia suprarrenal por fatiga si ves que tus labios están muy secos y agrietados puede indicar un desequilibrio de bata y si están más secos cerca de la comisura en esta área entonces este desequilibrio de bata sería en las glándulas suprarrenales esto que significa probablemente no estás bebiendo suficiente agua y por eso hay sequedad si las crestas exteriores de los labios son más gruesas y aceitosas entonces puede haber un desequilibrio cafa en las glándulas suprarrenales esto significa que tu cuerpo no puede procesar probablemente todos los fluidos que recibe si experimentas temblores tics en los labios movimientos que tú no puedes controlar puede indicar que estás con un nivel alto de ansiedad y también con esta ansiedad se clasifica como un desequilibrio bata ayurveda explica que cada órgano también está conectado a una emoción particular los riñones y las glándulas suprarrenales son el asiento de la ansiedad por eso estamos hablando de ellos hoy con bastante frecuencia cuando se padece de ansiedad o se sufre de mucho estrés suele haber dos situaciones muy claras y te puedes encontrar por ejemplo con malestar en la zona de la vejiga y te la pasas orinando en exceso o el otro caso que se puede ver es que puedes no estar bebiendo suficiente agua porque se te olvida hacerlo si este es tu caso presta atención al líquido que añades a tu cuerpo porque es muy importante una vez hemos observado dónde están nuestras rojeces si hay sequedad o no si hay partes hinchadas o no en nuestro rostro es momento de echar un vistazo a las uñas de las manos ¿sueles morderte las uñas? porque esto suele ser un signo de nerviosismo o ansiedad el nerviosismo estresará los riñones y las glándulas suprarrenales y viceversa si tus uñas tienen estrías longitudinales puede ser indicativo de que hay una mala absorción en los nutrientes también en ayurveda se interpreta que si tienes puntos blancos en las uñas podría ser un indicativo de deficiencia de zinc o de calcio aunque la dermatología oficial dice que no existe una relación con la falta de minerales para que esto ocurra y que probablemente pues se debe más a un traumatismo o a cómo se forma la uña que una falta de zinc sin embargo curiosamente una recomendación que dan los mismos dermatólogos es que precisamente que tengas una alimentación rica en calcio y zinc para evitar estas manchas puedes leerlo en un artículo del periódico del ABC una deficiencia grave de zinc podría llevar a una reducción de la síntesis de la síntesis de serotonina y un aumento de la ansiedad pero antes que nada si estás mirándote ya las uñas para ver si necesitas tomar zinc para tratar tu ansiedad es importante que te des cuenta de que es posible que no te ayude si tus niveles de zinc ya están dentro del rango normal el zinc al igual que otros minerales es beneficioso en cantidades adecuadas pero es tóxico en grandes dosis así que ten esto muy en cuenta cada dedo de la mano también corresponde a un determinado elemento el dedo anular está asociado con el elemento agua y el órgano relacionado con el agua según el ayurveda son los riñones por lo tanto también con las glándulas suprarrenales puedes examinar tu dedo anular en comparación con los otros dedos incluido también el pulgar y si ese dedo tiene una mayor cantidad de líneas de crestas y es es probable que tus glándulas suprarrenales estén funcionando bajo estrés otra parte de ashtavida pariksha este proceso de ocho partes que estamos viendo muy por encima es el diagnóstico de la lengua o jiva pariksha como también se conoce cada parte de la lengua corresponde también a un órgano en particular es otro microsistema los lados de la parte posterior de la lengua son los riñones derecho e izquierdo saca del todo la lengua y observa si hay una capa visible de saliva extra encima con algún color tal vez blanquecino o más oscuro o amarillo o si ves enrojecimiento o grietas en esas áreas de atrás que representan al riñón alguna placa algo distinto al resto de la lengua si es así puede haber un desequilibrio renal o suprarrenal según en la ayurveda también si examinas tus ojos podrás ver algunas pistas pero para esto vas a necesitar ayuda seguramente o un espejo de aumento si no tienes ayuda una idea es hacerte una foto para examinar bien tus ojos más detenidamente y hacer zoom ampliar la imagen para verlo en detalle si imaginamos que el ojo es como un reloj y colocamos las horas en él entre las 5 y las 6 en la parte inferior un poco más abajo del iris tenemos los riñones y próstata los riñones estarían más pegados a la franja de las 6 si encuentras alguna muesca mancha alguna formación hundimiento o grieta algo en esa área podría ser que presentes problemas en riñones o suprarrenales ¿y qué hacemos si sabemos que tenemos estrés y ansiedad y además coincide que tenemos algunas de las cosas que hemos visto en la evaluación del rostro y demás lo primero si te sientes con problemas en los riñones debes acudir a tu profesional de la salud igualmente te explico 5 consejos que nos da la ayurveda muy sencillos para fortalecer las glándulas suprarrenales y prevenir y mejorar la fatiga y nerviosismo y demás y demás malestares típicos sigue una práctica regular de meditación para ayudarte a manejar mejor el estrés si no tienes el hábito de meditar puedes empezar por unos 5 minutos diarios es preferible meditar a primera hora de la mañana o cuando está anocheciendo pero si no te es posible puedes hacerlo cuando te vaya mejor la cuestión es dedicar ese tiempo para la práctica de meditación si puedes estar más de 5 minutos pues mucho mejor empieza a tomar infusión por partes iguales de comino cilantro e hinojo ya sea en polvo fresco o en semillas para mí es mejor en semillas porque es mucho más difícil luego preparar y colar si es en polvo y con las semillas pues las esencias pasan más efectivamente al agua puedes hervir una taza de agua y añadir una cucharadita pequeña de cada especia deja reposar entre 5 a 10 minutos antes de tomarlo y puedes beber esta infusión hasta 3 veces al día es una infusión dulce ligeramente cálida y profundamente desintoxicante tiene una fuerte afinidad por el sistema urinario pero también se puede utilizar para encender este fuego digestivo y eliminar toxinas naturalmente es pacificador para los 3 doshas así que si tienes algún desequilibrio no importa el dosha que esté desbalanceado esta infusión te va a ser útil practica pranayama respiración consciente o respiración de las fosas nasales alternas para ayudar a calmar tu mente este ejercicio puedes hacerlo justo antes de la meditación o de forma separada puedes dedicarle los minutos que creas conveniente pero si no dispones de mucho tiempo empieza respirando conscientemente aunque sea un minuto al día toma una taza de leche tibia por la noche con media cucharadita en polvo de ashwagandha la leche puede ser vegetal de hecho en un próximo vídeo hablaré sobre la perspectiva ayurvédica sobre la leche y las bebidas vegetales si te interesa el tema déjame un comentario mímate con avianga es decir con un masaje con aceite si no puedes acudir a ningún sitio donde hagan avianga como en mi consulta por ejemplo pues puedes hacerte un automasaje en casa centrándote en tu cara en el cuero cabelludo en el abdomen piernas brazos si tienes desequilibrio vata te recomiendo utilizar aceite de sésamo que no esté tostado y calentarlo un poquito hasta que la temperatura para ti sea agradable que no queme lo ideal es un aceite de sésamo con ashwagandha para vata que espero poder poner la receta casera que yo misma preparo para mis clientes muy pronto en el canal o en la web de Escuela Natur si tienes desequilibrio pita necesitarás un masaje un poco más refrescante sin calentar el aceite preferentemente de girasol coco o neem y si tu desequilibrio escafa entonces con aceite de linaza o de sésamo también irá bien puedes calentarlo un poquito después del masaje date una ducha tibia con un jabón natural para completar todo este tratamiento casero si no sabes qué tipo de desequilibrio tienes puedes tener una consultoría ayurvédica conmigo ya sea online o presencial si es que estás aquí en Mallorca y allí podemos profundizar muchísimo más o si quieres pues puedes realizar mi test gratuito muy sencillo para conocer tus doshas o biotipo que encontrarás en la web de Escuela Natur verás los enlaces en la caja de descripción con el test gratis no vas a ver realmente qué tipo de desequilibrio ayurvédico tienes no es lo más eficiente pero bueno te podrá dar alguna pista porque lo habitual es que se tengan desequilibrios en el dosha predominante pero esto no siempre se cumple la gran mayoría de las veces no tiene por qué ser así de ahí que una consultoría ayurvédica pues sea lo mejor para conocer qué doshas tienes sin desbalance para ir equilibrando de forma segura igualmente hay aceites que son equilibradores para los tres doshas como por ejemplo el de yojoba o jojoba como tú lo llames o de semilla de uva pero lo interesante de verdad es ir a abordar directamente el desequilibrio para prevenir muchas cosas si tus rasgos faciales las uñas y la lengua parece que bueno están contando la misma cosa la misma historia que hemos visto hoy entonces puede haber factores que pueden indicar fatiga suprarrenal en este caso es probable que quieras abordarlo desde la perspectiva de la ayurveda y consultarme para que te dé una orientación y que te ayude con el cansancio y el estrés que puedas estar teniendo una consultoría ayurvédica conmigo online o presencial suele durar una hora hora y cuarto aproximadamente puedes contactarme desde la web de escuelanatur.com o enviarme un email a info arroba escuelanatur.com contándome un poco sobre lo que te ocurre y cuál sería tu disponibilidad para concertar una cita si te ha quedado alguna duda o te gustaría saber más sobre un tema en particular déjame un comentario aquí en el canal no olvides también suscribirte si te gustan estas temáticas y si quieres pues también puedes unirte a mi grupo de telegram o suscribirte al boletín para saber más sobre cursos talleres artículos interesantes y demás tienes todos los enlaces aquí abajo en la caja de descripción y espero bueno que estés muy bien muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.